Mi compañero Carlos Antonio Díaz Hernández, mayester en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, y quienes hablan de Anamacena Pérez, licenciada en básica con el concepto de matemáticas, humanidades y lenguas estrellas. Nuestro problema, ¿de dónde viene? Viene del bajo interés en la lectura de textos que se presenta en nuestros estudiantes, no solamente de los grados sextos y séptimos, esto es a nivel general, pero pues con los que nosotros trabajamos, ¿cierto? Que fueron los grados sextos. Entonces, ¿a qué conlleva? A un desigual en comprensión lectora, interpretación y análisis de textos. ¿Dónde se pudo evidenciar esto? Pues en los resultados de las pruebas IFE, en los resultados de las pruebas saber de tercero el 15 noveno, en las pruebas internas que hace la institución y pues muy de cerca en el aula, donde nosotros trabajamos. Las áreas que intervinieron, humanidades, específicamente castellano, y ciencias naturales y educación ambiental. Los desempeños. Desempeños que nosotros entonces esperamos de los estudiantes. Actitudes frente a las actividades de enseñanza-aprendizaje, como su comportamiento, como su motivación. Habilidad para planear y organizar las actividades y los recursos. Lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, ellos de qué manera van a desarrollar sus actividades. Capacidad para obtener información y generar resultados esperados. Entonces, ellos están inmersos en un mundo de información. Y lo que se pretende es, ellos qué pueden hacer con eso que saben. ¿Sí? Cómo aplicarlo a su vida. Los productos que finalmente se obtuvieron fue la creación de historietas a partir de la comprensión de un texto. Allí pues está la producción de textos. Y en ciencias naturales, producción de videos. Bueno. En las actividades de aprendizaje en ciencias naturales, se trabajó con grados séptimos relacionados a la explicación de modelos que explican la estructura de la materia. Desde la parte de la enseñanza de las ciencias, a partir de la epistemología, empezamos que los modelos, citamos a los primeros modelos que empezamos a trabajar, son los de Demócrito, Leucipo y Aristóteles. Entonces, a partir de ahí, hicimos una actividad que fue primero con el instrumento de las tablets, descargar unas lecturas relacionadas a ellos, a esta temática. Y posteriormente, ellos hicieron la construcción de un guión, donde iban a hacerle la entrevista a Aristóteles, a Demócrito y a Leucipo. Entonces, para ello, se utilizaron las tablets, que trabajó todo lo relacionado con KikTok Office, la cámara y el programa de Adobe para la lectura del texto que teníamos bajado de internet. En castellano, se trabajó con los niños de grado sexto, entonces elaboró un plan textual organizando la información en secuencias lógicas, el rol de docente, guía, orientador, facilitador, el rol del estudiante, estar motivado a actuar por iniciativa, creativo, abierto al cambio. ¿Para qué se utilizó la tablet? Entonces, para hacer una lectura de textos, una fue como el origen y las características de una historieta. Y veníamos trabajando textos narrativos como la fábula, el mito, la leyenda. Y hubo una que les llamó mucho la atención, la leyenda llamada Viruñas. Y entonces, a partir de ese texto de la comprensión lectora, se les pidió a los estudiantes que la lleváramos a un plano ya gráfico. A la aplicación que utilizamos, Tundur. ¿Qué logros e impactos tuvimos en el desarrollo de esta experiencia significativa? Como lo decía anteriormente Carlos, realmente las competencias ciudadanas son las que van a afrontar el campo. Entonces, el trabajo en equipo se evidencia. Se evidencia también que el estudiante adquiere una habilidad ya más comunicativa en el momento de perder el miedo a expresarse y a hablar frente a una cámara. Más allá de que vamos a ver videos, pero todavía se ven pequeños errores de ellos, pero es un avance ya para una población que es el 99% rural. Nosotros trabajamos en el 99% de nuestra población rural. Entonces, eso ha sido un avance para ellos en la expresión comunicativa. Estrategia de exploración, muchas veces los estudiantes exploraron más aún estos instrumentos, estos dispositivos que de hecho nos enseñaban nosotros en algún momento a manipular. ¿Qué impactos? Pues realmente la participación activa de nuestros estudiantes en las actividades de enseñanza y aprendizaje en nuestras clases. La evaluación, la evaluación ya no se toma como un resultado. Aquí, con la ayuda de las tablets y aplicando la evaluación por competencias, observamos que la evaluación del niño va cambiando paulatinamente en todo este proceso y el interés por la lectura. Ya el niño quiere ingresar a clase y proveer qué vamos a hacer y hoy qué vamos a leer, para luego qué vamos a aplicar. Si vemos nosotros en ciencias naturales, no fue necesario un aplicativo con internet. Lo que tenía la tablet, Adobe, Kip, SoftOffice y la cámara. Nada más. ¿Qué aspectos debemos demorar? Muchos. Dentro de los aspectos pedagógicos, la vinculación de otras áreas. Resulta que nuestros proyectos, recreando espacios de lectura, involucra a todas las áreas, no solamente a castellano y a asistencia naturales. Entonces lo que estamos buscando es que las otras áreas también se vinculen a este proyecto. Otro aspecto a mejorar es el bajo conocimiento de los aplicativos. Ya tenemos algunos implementados, como fue Tundus, Historietas y hasta ahí tenemos no más. Se nos hace falta más conocimiento referente a estos aplicativos. Y la capacitación en la optimización del uso de los dispositivos móviles que no tenemos aún. De tipo administrativo, se vieron algunos, como por ejemplo, los escritorios. Los escritorios que tenemos nosotros para los estudiantes de grado sexto y séptimo son tipo universitario. Y los niños en la manipulación a veces están pendientes de que no se les caiga. Entonces se distraen un poco. Eso sería algo para mejorar lo que son relacionados con los escritorios. Como decía también Carlos, que alguna profesora le había comentado, tengo un salón donde solamente hay una toma. Y para cargar las 30 tablets, imposible al mismo tiempo. Entonces se necesitarían también multitomas. Mayor cantidad de dispositivos móviles. Tengo 30 tablets, pero hay salones que tienen 36, 37 estudiantes. En la institución donde elaboramos, en el Aurocolegio Gómez de Municipio de Pasca, las tablets están en unos salones específicos. Y en donde van los niños de grado sexto y séptimo. Porque los estudiantes rotan. Entonces allí los docentes tenemos las tablets. Y en muchos casos no alcanzan las tablets para los grupos que ingresan. Hay grupos de 30, pero hay grupos también de 37. Para terminar, en la parte administrativa, la revisión técnica, que también hablaba un compañero que nos hace falta. En la parte técnico, pues como se hablaba, la conectividad, en todas las instituciones de preparamiento no contamos con conectividad. Y en algún momento tuvimos nosotros, pero la conectividad era muy baja. Se conectaban dos tablets y ya, hasta ahí llegaban. Entonces, pues, imposible trabajar. Estos dispositivos, especialmente los de Compumax, al trabajar conectados a una fuente de energía, se bloquean. Los estudiantes no pueden seguir y se estresan. Y lo estresan a uno después de todo eso. Entonces toca decirles, apágala, déjala cargar un momento y luego empezamos a trabajar. Entonces, esos hay que revisar desde la Secretaría de Tecnología e Innovación, el tipo de instrumentos o tablets que estamos utilizando. ¿Cómo potenciar el impacto del proyecto? Uno sería generar espacios de aprendizaje colaborativo en el grupo de docentes de la institución. Muchas veces, bueno, sea por la parte administrativa, no se dan esos espacios para uno poder, por lo menos estas experiencias que estamos viviendo, llevarlas a nuestro colegio, comentárselas a nuestros compañeros y que no se queden entre el profesor de ciencias naturales y la profesora de castellano, sino poder uno difundir la información y que después la institución de esos espacios. Aplicar el proyecto en todas las áreas, como lo decía mi compañero, en este momento está liderando el área de humanidades, específicamente castellano y ciencias naturales, pero se espera que las otras áreas se vinculen a este proyecto. Mejorar los procesos de acompañamiento en el uso de los dispositivos móviles, lo que decíamos, ¿no? Que no nos entregaron las tablets y se quede ahí, sino que haya alguien que vaya y como que mire el proceso que se está haciendo, hemos avanzado o nos estamos quedando ahí nomás. Lecciones aprendidas. Interacción horizontal, estudiar de maestro. Estamos más vinculados en este momento con los estudiantes. Armonía en los procesos. Hay más actividad, más participación, más dinámica por parte de los estudiantes. De igual forma, pues uno de maestros también. Optimización del tiempo. Si usted prepara su clase basado en las tablets, el tiempo va a rendir muchísimo más y las actividades que usted haga van a ser como más dinámicas y más llamativas para el estudiante y para uno de maestro. Cambio en el esquema de educación tradicional, lo que decíamos, que no solamente vamos a hacer una lectura que en el libro, que en la fotocopia, sino que hay otra manera también de leer textos y de hacer una comprensión lectora. Bien, estas son algunas evidencias en el área de ciencia natural. Estuvimos en dos grupos de estudiantes trabajando en la primera parte de la lectura y estaban tomando apuntes esos cuadernos y luego la construcción del guión ya un trabajo grupal como tal. Y el producto final, que fue la afirmación de algunos videos relacionados a unas entrevistas que supuestamente estaban haciendo el Eusipo, Demórtito y Aristóteles frente a los modelos atómicos. En castellano. En castellano, entonces, la primera parte fue la lectura del texto El Piruñas. Es una leyenda que, como idea principal, es una leyenda que viene del Valle del Cauca y narra como El Piruñas es un espanto de la región que quiere que persiguen a las muchachas para que sean sus noves. Y entonces, esa historia la pasó a Rosario, una niña a la cual sus padres no le creían, pero finalmente, pues, amanece con rasguños y todo el mundo decía que es El Piruñas. Entonces, ahí los niños pudieron hacer sus historietas y plasmar, pues, la historia. Muchísimas gracias. Es de buen producto. Muchas gracias a todos. Vengo a su institución. En el municipio, está una institución central y la cena, y por las de Juan Gordo. Es Juan Gordo. La de Juan Gordo queda a 10 kilómetros del municipio. Es una sede que cuenta con básica, hasta no menos. Y cuando nosotros empezamos a desarrollar este proyecto con los chicos, aplicando el aprovechamiento de las tardes, el título que haga es que yo mismo nos pidiera los chicos y las dos técnicas apoyaran en este proceso. y en qué conciencia se la va. Allí en la parte de la sede de Juan Gordo nosotros atendemos a una población de estudiantes de 7 veredas. Entonces, cuando nosotros miramos lo que hay allí de todas las veredas, de toda la comunidad de estudiantes, necesitábamos encontrar un documento que relacionara a todo.